Muy buenas chavales, bienvenidos un de más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Alex Kit de Master System A los mandos King James, nos acompaña también Pelmazote En un capítulo sano, ya sabéis que siempre tenemos patrocinio de distintas marcas cerveceras de Haribo Hoy solamente tenemos como vicio el vapeo Tengo aquí al pobre Pelmazote asfixiado Acuérdate, acuérdate No cagarla, ahí, bien Ahora intenta hacer salto, no, no sé si no vale para nada No vale para nada, el salto, salto no vale para nada Estás en la mierda Te mata la rana, fijo Vale, haz una cosa, como aquí ya va a venir un malo final Dale a Starseller, dale a Starseller Dale a esto, o sea, sale el cuadrado y ahora dale, cambia el State Vete por ejemplo al 1, vete por ejemplo al 1 y graba aquí Vamos a enfrentarnos a... Yo creo que... No, en este no deberíamos de tener que cargar ninguna vez Vamos a utilizar lo que hemos aprendido en capítulos anteriores Si él es papel, probablemente saque puño Yo hoy día sacaría papel ¿No? Yo sacaría porque él saca al que él le gana Yo sacaría papel Yo sacaría puño Tú has dicho puño y papel, a ver quién gana Vaya, tenías razón Yo diría que vuelva a sacar puño, fíjate lo que te dice Sí, eso ya mejor saca papel Nah, voy a sacar tijera Saca papel Mierda, me he equivocado Vale, vale Esto te vas haciendo probo en el paso del tiempo Vale, ahora ya esto te va a matar, fijo Bien Ahí lo has dado Bien Bien Cómete el arroz Y a la mierda Bueno, hemos conseguido una vida Graba, 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 graba ¿Qué está pasando? ¿Qué andas tú? Graba, graba, graba ahí, graba ahí Bueno, ¿quién? Rampa ¡Eh! Lo dejas todo Pasa, pasa, no coja esa mierda Pero... Hombre, no, quita, quita ¿Qué vas a coger? A lo mejor era vida, tío No, esto ya se me mida No, vamos a poder la vida Si hubiéramos sabido no lo hubiéramos hecho No sabíamos, podríamos mirar a ver que había Por aquí abajo era una mierda, ¿no? Podría ser una vida Por ahí Tú tiraria por la izquierda a ver que hay por ahí A lo mejor te quitas ahí Debo ir Venga, pues tirare, tirare Pero por ahí no se puede salir, ¿no? Bueno, no se puede salir Venga para arriba No, que no hay camino No puedes subir A ver, tira para allá Bajar a la izquierda ¿Dónde? ¿Ahora por dónde sales de aquí? Es que eres retrasado, ¿eh? Eso se va a caer seguro Es por arriba, es por arriba, ¿no? Por abajo Si, por abajo fuimos Por arriba llega otra vez La primera vez que estamos aquí La primera vez que estuvimos jugando Que tú y yo nos llegamos casi a... Esta vez que llegamos del tirón casi al final Yo para mí que aquí te liabas La cámara de gas Yo no me arriesgaría Ahí va a haber un fantasma fijo Y además luego está el fuego Que no te va a dejar ni salir ni nada Ahí estamos, venga Vamos a ver Por ahí por abajo Estaba leyendo mierda, ¿eh? Complicado Es súper difícil esto negar Pero si yo ahí me paro y no sigo andando No se cae, ¿no? Tío Ahí anda rápido Llego, ¿no? ¿De qué hora se cae eso? Bueno, intuido que se caía eso Saltando a la derecha ¿Pero no puedo saltar? No se puede saltar Como Dandes Tienes que andar a la derecha Entonces desde ahí Oh, anda a la derecha Y desde allí saltas Como Dandes a la izquierda Te cae al fuego Pero tengo que caer aquí en el muro ¿Dónde has caído ahora? Graba, graba, graba Ah, vale Graba, graba aquí Graba ahí, graba ahí Tengo un buen sitio para grabar Yo creo que ha sufrido una indisposición Lo voy a la rienda Le ha dado pánico escénico Esto no lo voy a cortar Y es miedo escénico Pánico escénico Pánico en el túnel Tengo brillado en todas las cosas No hemos utilizado ni un anillo Tengo por lo menos 7 u 8 Yo creo que puedes tirar ¿Se me han acumulado? Pues solo que no sé Yo creo que no ¡Uy! Y ahí había un pez Mira, te lo hemos cagado Ah, el pez pasa atrás Uff Sube, a ver, y coge el pez Si no puede hacer otra cosa Ah, que se abre eso Dios, que chulo Y tienes que llegar Es imposible pez Con el anillo Ah, pero arrastrándote Te puedes meter Ah, no, espera, ahí ya no Es que como no se queda arrancado Súper justo eso Sí, señor Lo que pasa es que has perdido La única vida que teníamos Graba aquí Pero con una vida ¿Tú crees que esto no va a pasar? Ya, pero ya que hacemos Graba en otro state Cambio el state Puto pepe Venga Venga Adiós Bien, 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 bien ¿Has visto que se iba a caer en la mierda esa, no? ¿Qué cabrón? ¿Aquí se te cae ahí lo hubieras tenido? Sí, sí, si hubieras ido ahí, madre mía Porque aquí es para ellos Un pez es romper así cosas Y construir escaleras Usa aquí el bastoncito Nos vamos al bastón y nos vamos allá arriba ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El bastón fue ahí? ¿Aquí? Pero si ahí arriba podía subir a la escalera Si ahora llega a los pinchos Subir a la escalera solamente para coger la caja que no sabes lo que hay Y luego vuelves para abajo El bastón hay que utilizarlo, creo, más adelante Según cuando yo me lo pasé Los pinchos acá, ¿eh? Ya, pero los pinchos ahora yo cojo Y digo Que a lo que me hago la mano, tú No es que no se pones por arriba ¿Para qué? Abajo Pero corre y se acaba, ¿eh? Tienes que pasar por arriba y todo Sí, señor Es brutal, ¿eh? Es brutal, eso Pues ya está, ya te has quedado aquí tirado Y dale a salvar Brutal ¿Y si llegas a ir sin bastón? ¿Qué? Pues... ¿No está grabado en otro stage? ¿Vuelve a jugar otra vez? Claro, tendrías que haber grabado en otro stage Bien, perfecto Cuidado el fuego Es que... Cuidado el fuego, ¿qué hago? Vaca, intenta caer en el cuadrado ¡Ah! ¡Ah, man! Manda, huevo, macha Entonces, ¿este juego para qué haces eso? Y ya luego llegas allí sin bastón y ya no puedes pasar ¿Eh? Para que te hagas repetir muchas veces Es que es estúpido, ¿eh? Tú piensas Bueno, esto por lo menos está quedando grabado Para que la gente que esté viendo el capítulo vea O sea, el hijo de putismo extremo de este juego Tú piensas que esto de aquí no podía guardar Tú llegabas aquí y si te quedabas ahí enterrado ¿Pero si estoy donde antes? Ah, vale Pero puedo ir por otro sitio Ya no podías hacer nada, ¿no? Casi es mejor ir por abajo, ¿no? Tío, tío, qué me va a hacer Casi es mejor ir por abajo Ah, me puedes bajar Sí, hombre, como que no ¿Cómo voy a estar en la misma? ¿Cómo voy a estar en la misma? No puedo Eso no se puede saltar Tienes que romperlo cuando estén juntos ¿Cuándo estén juntos? Claro No sé, ellos no van a cambiar la trayectoria ¿Qué dices, chelao? Da igual Sí, 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 mira Cuando el que venga aquí y rebota Y se vaya para allá Lo rompe Y ese ya se queda separado a los otros, ¿no? Hay un momento de ese Ahí, ahí Claro Los momentos se separan Ahora son los dos Ni qué Ah Que te pilla ¿Y qué? ¿Y qué ganamos? ¿Los otros pegamos un salto grande o lo rompen? Sí, no puedes Con esto pegamos un salto grande ¿Te pilla? O cuando estén los tres juntos Es que nunca están los tres juntos Sí, 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 sí ¿Ves? No, siempre Salta grande ¿Qué va? ¿Y si? ¿Y si rompe el cuadro de arriba? ¿Y si cae abajo? No, muere Rompe el cuadro ¡Yuh! ¡No, mira ese! ¡Pero si es imposible! ¿Ese que hacía, eh? Pero si eso no lo hemos parado No, no lo hemos parado a pensarlo Que ese no se puede hacer nada Ah, no, que es por abajo Tienes que quitar el S de abajo No, que abajo Tienes que quitar esto ¡Ay! Dándole al P Pero a ver si el P está en otro mapa Da igual ¿Qué va, tío? Tendrás que colar justo por arriba pegado a la página No, es ponértelo de invulnerable Es ponértelo de invulnerable Pero si no tenemos Por haberlo guardado La caja, la caja Es que no te queda otra Para eso es que llevemos la caja Pero si luego no puedes subir Si coges la caja ¿Tenemos caja? Sí, dale Por favor Tira ahí ¿Venga? Nada, amigo Ahí va No, vamos, no te tiro Pues si ahora no puedo salir O sea, aquí no se muestra nada ¿Y ahora qué? Ahí es regular Tienes que saltar con el cuadradillo La princesa ¿Eh? ¿Ya al final? El mega mal, el malo La princesa Mira, toma tú El malo para ti Sería guapo que ahora lo llegue a ver Pues ya y Llegar de alguna manera Quiero ver por lo menos como es Ah, que es piedra, papel o tijera Graba aquí, graba aquí, Borja ¿Pero algo en el 4? Sí Ah, mi hijo de puta No se puede de eso Pero estoy tirando, ¿no? No, no Tampoco No, yo creo que te he pegado la cabeza La cabeza Pues no ¿Qué cojones? Y el anillo Es el juego, ¿no? Sí, pero no sé qué quiere hacer ahí Pegarle, ¿no? Ahora ya no le puede pegar Intenta pegarle O golpear Intenta pegarle y salta Y le pegas la cabeza ahí Sí, sí, sí Le estás dando, ¿eh? Ahí se va a dar Sí, estaba claro Vuelo de dragón Sí, espera Es de madre ¿Puedes ver que te hace pensar? Sí, sí Vamos a ver Gracias a Dios Gracias a Dios Está en buenas manos Está bien, está bien Tu madre está bien Y está en buenas manos Por favor, salva la galaxia A la gente de la galaxia Ahora esto haz que te dice Con la más poderosa arma El crown El crown ¿Crown qué es? Vaca Dale, dale Tóntala Tírales, dale Intenta romperlo de arriba Dale, dale a la rober Usa la bola de dragón A ver qué es Al lado Esta está guapísima Graba, graba, graba No hagas gilipollas Venga Al mar Este me ha mirado raro Con la cara sapo que tiene Toma, toma La cara un poquillo Como la mierda, ¿no? Cara sapo Yo Bueno, ahora aquí Aquí veis que acabo de usar La bólica que hemos conseguido Y ahora qué Esto es un acertijo Tenemos una luna Tenemos un mar Luna fantasma Tenemos un sol Tenemos una estrella Y tenemos un pez ¿Qué hay que hacer? Cogerle el centro Nosotros aquí tenamos el centro Eso es Una estrella Una luna Guarda aquí Guarda aquí Me parece a mí que esto Lo vamos a tener que repetir Muchas veces ¿El uno? Vale Sí Cogerle el centro ¿No puedo volver para atrás? Ah, mira Esto es bueno Vale, ya sabemos que el primero El que hay que darle el primero Ahora Sol y luna No ¿Cuál era? Son picarías Ah Son cabronas Corre, corre Luna Toma la puta boca Es más rápido No, es que no es eso Es que Es que Es que Hay Estrella, sol Y pez No, no, corre, corre ¿Qué te dije? Sí, pero qué Sol otra vez ¿Y ahora? Pez Pez Claro, pez no ha habido todavía Ah, mierda Qué puto juego de mierda Hago el mismo puto salto Ahora, a ver Aquí Aquí Allí Sol, luna Y se supone que es pez Tranquilo, tranquilo Mira el que lo coja yo No, no es pez Es estrella Pez, otra vez Pez, tengo que apuntarlo, tío Ya, ya, imposible Prueba pez Que soy tan tonto que lo mismo ha hecho Luna, bigote y sol La tangaba ahí, eh Gigote Pez Estrella Y ahora qué ¿Puede otra vez? Espera, espera, ¿qué queda? ¿Qué queda? Sol lo hemos probado Luna lo hemos probado Que puede otra vez Que ya lo hemos hecho antes No volviste Bigote Que hasta ahí no volviste ¿Has visto? Esta la corona ¿Y ahora qué? Por arriba coge la corona Pero si ahora eso me mata Tío Con el palo Mira si tienes palo O invulnerable Realmente ¿Sabes qué tenemos? Nada No tenemos nada, tío ¿Y la estrella se nada puede usar? Estamos jodidos, eh Ah, vale Que sí se puede Es que pensaba Al principio pensaba Que me había dado Y que no me había matado Fácil, es fácil Oh, sí señor Ya tenemos conseguida La tranquilidad en Redaxia Y hay un Dazzling Coronation Eagle Y te hacen Game Over después Bueno pues nada Con este capítulo Tan Tan atascado Y tan Aturullado Que hemos tenido Lo hemos pasado a puta Muchas partidas guardadas Pero ya sabéis Que es que si no Es imposible Hacer una serie Medianamente corta Esto realmente Habría que haberse lo pasado Pues con ensayo de error Empezando el juego del principio Empezando el juego del principio Por eso antes Te regalaban un juego En enero En reyes de un año Y ese juego te duraba ¿Hasta cuándo? Hasta febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Del siguiente Bueno pues con esto Termina la serie De Alex Kid Un placer Haberlo disfrutado Este juegazo De Master System Este icono de SEGA De la generación De los 8 bits Y nada Nos vemos con estos dos Zánganos Pasando más juegos retro ¿Vale? Like si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos a la próxima Nos dejamos ahí con Escenas Random De Alex Kid Hasta luego gente Venga niño